Marroyu tuvo que contratar a dos vocalistas para salvar contratos y reemplazar a Pato Claros. Tras la renuncia de Johnny Claros, Marroyu de Néstor Yugra aún se encuentra un vocalista que interprete todas las canciones de la agrupación. Agrupación Marroyu en su evento privado ante la salida progresiva del vocalista Johnny Claros Pato del grupo Marroyu de Néstor Yugra, la agrupación cochabamina tuvo que mover las fichas musicales para contratar dos vocalistas y salvar los contratos pendientes hasta buscar una nueva voz oficial. En un video que circula en las redes sociales se observa la agrupación musical está contratando privados con dos nuevos intérpretes compartiendo una serie de canciones. En los comentarios del video los fans de Marroyu expresaron su rechazo y señalaron que vuelva Johnny Claros. Simpatito ya no es la misma del grupo, dice un comentario. Hace más de una semana Johnny Claros, ex vocalista de Marroyu de Néstor Yugra anunció en un evento privado que se retiró del grupo tras denunciar una serie de acontecimientos que no eran de su agrado.